Y bueno, sin duda, yo ya se lo he contado desde la época de la muerte de Hugo Chávez, que tuve la oportunidad de irla a cubrir para todo el auditorio. Lo que se veía era ya bastante complicado, ¿no? La gente que finalmente por algún tipo de interés y además de todo, muchos de ellos obligados también por las propias empresas, porque eran parte de trabajadores del gobierno, estaban ahí en las calles. La situación hoy en día es trágica lo que se está viviendo en Venezuela y le agradezco mucho a Lester Toledo, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Suila y dirigente nacional de Voluntad Popular que tome la llamada de la segunda emisión de Imagen. Lester, muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Gracias a ti. Gracias a ti por la oportunidad de poder exponer y denunciar un poco la profunda crisis humanitaria y política que vive en mi país y bueno, hablar, por supuesto, de posibles soluciones. Pues Lester, si desde la época de la muerte de Hugo Chávez la crisis era bastante grave y la crisis además de todo en la que el propio gobierno de Chávez había puesto a la que en su momento fue la petrolera más importante del mundo, la más productiva a nivel mundial, hoy la situación ya raya en el que la gente no tiene que comer, Lester. Sí, estamos sufriendo la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Escasez, falta de trabajo, falta de oportunidades, pero lo más triste de todos, el hambre, el hambre. El último estudio de IVAT, que es el estudio de investigación del propio gobierno venezolano, el último estudio del mes de febrero, reveló que el 71% de los venezolanos, 71% manifiesta que no comen las tres veces al día. No estamos hablando de una élite, de un grupito, estamos hablando que 7 de cada 10 venezolanos no tienen acceso hoy a los tres platos de comida. Estamos hablando que ya es normal ver las fotos, ver los videos, ver la gente en las calles urblando en la basura para comer, un 82% de escasez de medicamentos. Desde los más iniciales, los que necesitan los bebés, hoy los niños nacen en Venezuela y las madres se los llevan en brazos a la frontera en Colombia y en Colombia le ponen las vacunas porque en Venezuela no hay. Entonces, claro que hay una crisis humanitaria que es para ponerse a llorar. El país con las reservas petroleras más importantes del mundo es también el que tiene la corrupción más alta del mundo. Y por otro lado, la crisis política. Hay una dictadura formal en Venezuela, una dictadura que mantiene presos políticos a más de 104 venezolanos, una dictadura que se robó las elecciones, teníamos un revocatorio el año pasado y el gobierno no lo hizo, teníamos elecciones regionales en diciembre según la constitución y el gobierno no las hizo. Y ya el último vestigio de democracia que quedaba, que era la posibilidad de ir a elecciones, bueno, el gobierno no quiere ni siquiera ir a procesos electorales ya, sino formalizar una dictadura como la cubana. Además de eso, de toda la persecución política, de todos los presos y todo el tema de la no realización de elecciones, tenemos un gobierno que desconoció a la Asamblea Nacional, dijeron que no reconocen que la Asamblea Nacional ganó dos tercios de la Asamblea, que más de ocho millones de venezolanos de diferencia votaron por el cambio, y simplemente ahora gobiernan a través de un tribunal que controlan ellos, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y no a través de la Asamblea Nacional como plantea la Constitución. Bueno, fíjate a esto, que la ruptura del hilo constitucional, la OEA y la Comunidad Internacional tienen que actuar, y están actuando, y por eso estamos respaldando la labor de Luis Almagro, y tenemos mucha esperanza en la reunión del Consejo Permanente que comienza el día de mañana. Ahora, en el caso particular tuyo, Lester, también está sufriendo persecución por parte de Maduro. Sí, mira, yo soy una muestra viviente, digamos, de lo que es la dictadura de Venezuela, que no hay democracia. Yo soy diputado, como tú bien decías, yo fui electo por la mayoría de los habitantes del Zulia, que es el Estado que me eligió diputado, y a pesar de que tengo inmunidad parlamentaria garantizada en nuestra Constitución, el fuero parlamentario, dirían ustedes acá, bueno, el gobierno, sin orden judicial, sin ningún proceso abierto por un juez, fue directamente a mi casa, más de 60 funcionarios, con las caras tapadas, con pasamontañas, con armas largas, destrozaron la puerta de mi apartamento, entraron donde solamente estaba mi esposa y mi hija de tres años, y fueron directamente a buscarme. Buscándome, porque yo lideré una investigación contra la corrupción que reveló que han salido, por vías irregulares, por contratos fantasmas de PDVSA, firmados por el gobierno, más de 300 mil millones de dólares. Y el gobierno, en vez de responder a mis acusaciones, decidió acusarme a mí de unos delitos absurdos. Ahora, tú me preguntas hoy, ¿cómo es que un país tan rico tiene esa crisis humanitaria y la gente no come? Bueno, ahí está la respuesta, la corrupción. Se dice muy fácil, ¿no? 300 mil millones de dólares. Te pongo un ejemplo, acá, la deuda externa completa de México, que es un país 10 veces más grande que nosotros, la deuda externa se estima en cerca de 150 mil millones de dólares. Estamos hablando que en Venezuela, por vía de la corrupción, se robaron más de dos veces toda la deuda externa de México. Evidentemente, con esos niveles de corrupción, es imposible que el país avance y que tenga comida. Claro. Yo he platicado en muchas ocasiones, mi querido Lester, tanto con José Toro Jardí, que fue miembro del directorio de PDVSA, y también con Humberto Calderón, que fue incluso en su momento secretario de Energía, fue presidente de PDVSA, fue presidente de la OPEP. Y de verdad, no puede uno creer que una de las empresas más rentables del mundo, una de las empresas con la producción más efectiva del mundo, la hayan convertido en lo que es el día de hoy, que es una vergüenza. Una vergüenza. Lo que era un orgullo para todos los venezolanos, es una vergüenza. Ahora, ¿cómo tú arreglas PDVSA? ¿Cómo tú arreglas la crisis económica, la crisis social, la crisis de hambruna? Con un cambio. Y el cambio que estamos apostando nosotros no tiene que ver con injerencia extranjera, no tiene que ver con una revuelta violenta, no todo lo contrario. Estamos avalando el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la activación de la Carta Democrática, precisamente por las recomendaciones que plantea ese informe. Y la primera recomendación es que haya elecciones. Nosotros no queremos que ni los Estados Unidos, ni México, ni UNASUR, ni el Vaticano, ni nadie resuelva la crisis venezolana, sino que metan presión para que se cumpla la Constitución y se den las elecciones. ¿Qué queremos nosotros? Que nos den la oportunidad de decidir el futuro de nuestro pueblo a los venezolanos. Un diálogo real es un diálogo de 30 millones de venezolanos en las urnas decidiendo nuestro destino. Es una elección. Entonces, Luis Almagro plantea elecciones generales para resolver la crisis, liberación de todos los presos políticos, apertura de un canal humanitario para que todos los países que nos quieran donar medicamentos, que nos quieran donar comida, que nos quieran ayudar con la crisis, puedan hacerlo y que se restituya el hilo constitucional de volviendo los plenos poderes a la Asamblea Nacional. Esa es la vía para que funcione PDVSA, para que funcione el país y para que haya democracia, que nosotros en una elección podamos conquistar el cambio. ¿Nuestra hay una posibilidad real que Maduro acepte esto? Mira, yo sí creo porque el gobierno está acorralado internacionalmente. Es decir, ellos fueron parte de la OEA y quedarse fuera de la OEA, que es aislado, tiene unas sanciones severas desde el punto de vista económico. Ya Venezuela fue expulsado este mismo año de Mercosur. Salir de Mercosur y salir de la OEA los pone económicamente mucho más difícil, mucho más dura la situación de la que tendrían hoy. Y para eso se creó la Carta Democrática, Francisco. En el año 2001 los gobiernos se pusieron de acuerdo, los gobiernos de la región, y dijeron, mira, esta carta es para que si algún país miembro se sale del hilo constitucional, nosotros podamos restituirlo. Y eso es exactamente lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo sí creo que Maduro hoy no está guapo y apoyado. Maduro no tiene el respaldo que tenía el chavismo antes, que tenía Brasil, Brasil está hoy con el cambio en Venezuela. ¿Qué tenía en la Argentina? Argentina está con nosotros. Paraguay está con el cambio. Perú está con el cambio. En los próximos días, yo soy muy optimista con esa elección. Ecuador va a estar con el cambio. La posición de los Estados Unidos ha sido muy firme. La posición de México esta semana fue muy clara. Y aprovecho para agradecer con las palabras del canciller que fueron muy claras esta semana, reconociendo que hay una ruptura del hilo constitucional en Venezuela y que hay que volver al orden democrático. Un país que tiene una historia diplomática, que maneja esos temas con mucha delicadeza, bueno, se atrevieron a decir tajantemente que no hay un orden constitucional y democrático en Venezuela. Y frente a todo esto, Venezuela está aislada. Maduro hoy no tiene apoyos para decir, mira, no asumo las sanciones, no asumo las recomendaciones. ¿Qué están tratando de hacer, Francisco? Comprando tiempo. Por eso la canciller se opone a la reunión de mañana. Porque cada semana que pasa que no avanza la carta de la OEA es una semana que gana Nicolás Maduro en el poder y una semana que perdemos los venezolanos que estamos sufriendo. Lester, tú tuviste que estar de 85 días huyendo y después reapareciste en Washington. ¿Cuál es en este momento tu situación jurídica? ¿En dónde estás? ¿Cómo estás? Tengo un orden de captura ilegal e inconstitucional porque te repito, yo tengo fuero parlamentario. Tendrían que haber allanado mi inmunidad parlamentaria para investigarme y no lo hicieron. Entonces, en mis estatutos actuales tengo una orden de captura que cuatro días después que me fueron a buscar sin orden y viendo que me le escapé y que no me lograron capturar, entonces emitieron una orden y eso es muy delicado. Me fueron a buscar primero el 28 de agosto del año pasado y luego el 3 de septiembre cuatro días después emitieron una orden por un tribunal y me acusan de terrorismo y de financiar actos terroristas con una sanción de 28 años de cárcel. Yo logré salir por viajes irregulares de Venezuela, salí en una lancha, llego a una isla, en esa isla tengo un avión y el 21 de noviembre como tú dices, junto a Luis Almagro denunciamos todos estos casos en la OEA. Nada, estoy haciendo una gira internacional que comenzó por Europa porque así me lo pidió nuestro líder Leopoldo López, estuve en el Parlamento Europeo en Bruselas, estuve en Naciones Unidas hablando en nombre de los 104 presos políticos en Ginebra, estuve en el Parlamento Español en el Congreso, estuve en el Senado Italiano y ahora hemos venido a México, vamos a apoyar toda esta gestión de la OEA, vamos a visitar todos los países de América Latina y cuando termine esa gira yo voy a regresar a Venezuela y voy a defender los derechos políticos que el pueblo de Venezuela me dio. Pues Lester, de verdad lo único que podemos decir después de haber estado en tu país, después de haber visto también de primera mano el hambre y la desesperación de muchos y el engaño al que han sufrido también muchos otros venezolanos, lo único que te puedo decir es que te mandamos toda nuestra solidaridad, la solidaridad del pueblo de México para con ustedes y vamos a estar muy pendientes por supuesto de la acción que tome la OEA y también los demás gobiernos del mundo. Muchas gracias Lester. Gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad y bueno, espero que esta sea Semana de Noticias, de Noticias Buenas para toda la región y para Venezuela. Claro que sí, muchísimas gracias Lester. A ti, muchas gracias. Lester Toledo, diputado del Consejo Legislativo del Estado de Suila y dirigente nacional de Voluntad Popular, otro perseguido político más del señor Nicolás Maduro.